Tu gobernación, informa. Por decisión del gobernador Rubén Costas, el ente departamental apoya a los pueblos guaraní, chiquitano, ayoreo, yuracaremojeño y guarayo, mediante proyectos del modelo autonómico 504010, conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas establecido por la Organización de las Naciones Unidas, representantes de la gobernación y de pueblos indígenas se reunieron a los pies del monumento a la Madre India para brindar una ofrenda floral. Desde el año 1994, una Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Visenio Internacional de los Pueblos Indígenas en el Mundo, ahí se declara que el 9 de agosto que se establece, que se rinda homenaje a los pueblos indígenas del mundo. Ahora, ¿por qué se hace esto? Pues para fortalecer la cooperación internacional, para dar solución a lo que es salud, educación, respeto a los derechos humanos de todos los pueblos indígenas en el mundo. Hasta este momento nosotros hemos empezado a trabajar tanto en la gobernación, porque no ha dado una oportunidad, una parte que ya se ha creado una secretaria de los pueblos indígenas, que el primero ha sido en Bolivia, y en este momento, con la voluntad de las autoridades que tenemos aquí en Santa Cruz, se ha visto mucho y se ha invertido mucho en las provincias, se ha invertido en los pueblos indígenas, y eso creo que es un avance importante para nosotros. Si bien falta mucho por seguir adelante, pero hemos empezado a trabajar con todo lo que es la parte de las instituciones públicas. Tu gobernación, informa.